¡Suscríbete al canal! Y es que el tiempo ha curado las heridas del pasado Tal vez quieras conversar Sabes, el mundo no tiene fin Llegas para volverte a ir Y es que somos inmortales Y siempre estaremos juntos Ya no tenemos morir Yo miro tu rostro de cristal Tú besas mis labios soledad Yo siento que me vuelvo a enamorar Cuando toco tus manos soledad Pronto habrá otra vez que partir Donde nunca nadie quiere ir Y es que somos vagabundos No tenemos ningún rumbo Solo sabemos vivir Yo miro tu rostro de cristal Tú besas mis labios soledad Yo siento que me vuelvo a enamorar Cuando toco tus manos soledad Y siento que me miras desde el mar Cuando le canto el viento soledad Ahora sé que me vuelvo a enamorar Eterna compañera soledad Ah, 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 ah ¿Cuántas veces debemos morir? ¿Cuántas veces más debemos resistir? Algo de mí se va quedando Algo de ti se va muriendo, desvaneciendo Yo miro tu rostro de cristal, tú besas mis labios soledad Yo siento que me vuelvo a enamorar, cuando toco tus manos soledad Y siento que me miras desde el mar, cuando me canto al viento soledad Ahora sé que me vuelvo a enamorar, eterna compañera soledad Algo de ti se va muriendo, desvaneciendo Algo de ti se va muriendo, desvaneciendo